Era un hombre comprometido, desprovisto de ambición, al que le gustaba decir que a la vida solo le pedía tiempo, un poco más de tiempo. José Saramago, escritor portugués y premio Nobel de Literatura, falleció ayer en Lanzarote a los 87 años de edad a causa de una leucemia crónica. Hace poco más de un año, el autor de obras como Memorial del Convento, La Caverna o Ensayo sobre la Ceguera, recibía un equipo de informe semanal. Acababa de superar una grave enfermedad y le acompañamos a su aldea natal, a Ciñaga, donde recordaba emocionado las largas conversaciones con su abuelo. Cuando el momento de mi muerte llegue, decía Saramago, lo aceptaré sin más, lo único que pido es que no me hagan sufrir demasiado. Tenía entonces 86 años y seguía pensando que lo mejor siempre es dejarse llevar por el niño que fuiste. A estas alturas, con esta edad, mi vida no deja de sorprenderme. Si yo pudiera repetirlo, quería repetirlo exactamente como lo he vivido. Que no me quitaron nada, ni lo bueno, pero tampoco lo malo. Nada, que no me quitaron nada, vivirlo otra vez. La vida es un viaje. Y puede ser más o menos tranquilo, más o menos complicado. Hay millones de personas para quienes la vida no es un viaje. Es una pesadilla. Algunas personas consiguen viajar muy lejos sin haberse fijado un destino. A sus 86 años, José Saramago sigue desprovisto de ambición, creyendo que él no nació para esto. Pero paso a paso, libro a libro, estación a estación, el hombre que nunca quiso ser nada, se ha convertido en uno de los nombres más importantes de la literatura. Yo no he nacido para que vosotros estéis aquí entrevistando-me para el informe semanal. No he nacido para eso. Tampoco he nacido para el premio Nobel, pero bueno. Y para escribir libros que, según la opinión más general, son buenos libros. Y creo que la he estado llenando sin darme cuenta. Fue cerrajero mecánico, periodista, traductor, dibujante. A los 53 años dio un salto en la oscuridad para dedicarse por entero a la escritura. Y en ese trayecto de la vida andaba cuando le dieron el Nobel. Después el mito, más libros y unas pequeñas memorias donde revela el consejo que nunca, ni siquiera a estas alturas de su vida, quiere dejar de lado. Déjate llevar por el niño que fuiste. No ha sido el niño que se ha acercado a mí o yo que me he acercado a él. La vida de Saramago está marcada por su aldea natal, el pequeño pueblo de Aziñaga, y por sus abuelos maternos. Gente ruda y sacrificada como su abuela Josefa, que tenía pena de irse de la vida solo porque el mundo era bonito. Personas como su abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que al presentir la muerte se despidió de los árboles de su huerto abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver. Hace unos meses se encontró la cama de sus abuelos, donde a veces los dos viejos tenían que dormir con los lechones que criaban para que no murieran de frío. Años después, escribiendo sobre sus abuelos, Saramago toma conciencia de que está transformando a personas sencillas en personajes literarios y que esa es la manera de no olvidarlos. De un abuelo y de una abuela capaz de decir que el mundo es tan bonito y yo siento mucho tener que morir, cada vez me da ganas de decir que tenía que salir de un escritor. Ellos, de alguna forma, yo he tratado de hacer lo que quizá en otras circunstancias... Bueno, en fin, ahora estoy sonhando un poco. En otras circunstancias quizá pudieran, ellos pudieran hacerlo, ¿no? Letra a letra, página a página, Saramago se fue haciendo a sí mismo con los personajes que ha creado. Sin ellos, dice, su vida no hubiese logrado ser más que un esbozo impreciso, una promesa que de promesa no consiguió pasar, la existencia de alguien que tal vez pudiese haber sido y no llegó a ser. En 1947 publica su primera novela, Tierra de Pecado, pero pasan casi 20 años antes de su segunda obra y no empieza a ser conocido hasta la década de los 80, cuando publica tres de sus obras más conocidas, Memorial del Convento, El Año de la Muerte de Ricardo Reis y La Balsa de Piedra. En 1998, la Academia Sueca anuncia el Nobel de Literatura. Saramago está en el aeropuerto de Frankfurt cuando una azafata le acerca un teléfono sin poder reprimir la emoción de tener tan cerca a un premio Nobel. Salí de la sala de embarque y había un pasillo inarro, un gran grundo. Y recuerdo, y recuerdo, cuando estuviera ocurriendo ahora mismo, un poco aturdido por la noticia, claro, pero suficientemente lúcido para decir, sí, tengo el premio Nobel. ¿Y qué? Esta emisora, que tuvo un papel emblemático en la revolución de los claveles, dedica el día a Saramago. La película Ensayo sobre la ceguera, inspirada en una de sus novelas, acaba de estrenarse y los presentadores quieren transmitir lo que se siente realizando el programa con los ojos vendados. Saramago acude por sorpresa. Ellos no saben que tienen al premio Nobel justo a su lado. Comprometido con los derechos humanos y en numerosas causas humanitarias, Saramago ha transformado su pesimismo en una actitud combativa. Un día de 1995 pensó, estamos ciegos, y se sentó a escribir el ensayo sobre la ceguera. Una forma de recordar que la dignidad del ser humano es insultada cada día por los poderosos de nuestro mundo, que la mentira se impone a menudo sobre la verdad y que el hombre dejó de respetarse a sí mismo cuando perdió el respeto por los demás. Basta pensar que lo que pasaría si cegáramos todos o basta pensar y no lo habíamos pensado lo que está ocurriendo ahora en el sistema financiero mundial. El capitalismo, de alguna forma, se ha hundido por sí mismo. Y donde está la reacción sindical o de izquierda, sencillamente, donde está. Estamos esperando que, milagrosamente, la situación se recomponga y que la gente que ha perdido su trabajo vuelva a tenerlo. Cosa muy, por otra parte, muy improbable. Esta es una crisis es perdurar. Perdurar mucho, muchísimo. Se dice que siempre hay un antes y un después. La aparición en su vida de Pilar del Río, a la que conoció hace más de 20 años cuando ella se encandiló con el personaje de Blimunda, que aparece en el libro memorial del convento y decidió ir a entrevistarlo a Lisboa. La ilusión y la sorpresa de poder habitar la Casa de los Picos, un edificio emblemático de Portugal que será la sede de la nueva fundación. La salida de una grave enfermedad cuando hace apenas unos meses parecía que se despedía de la vida mientras su mujer le repetía ganaremos la primavera. Hay una especie de aceptación que no es resignación, pero conociendo como tengo la obligación de conocerme, yo creo que cuando el momento no llegó esta vez pero llegará, siempre tiene que llegar, lo aceptaré, sin más. Nada más salir del hospital continuó trabajando en el libro que acaba de publicar. Casi un cuento inspirado en el viaje de un elefante que en el siglo XVI fue conducido desde Lisboa hasta Viena como regalo de los reyes de Portugal a Maximiliano de Austria. Digamos, en el fondo, el viaje de un elefante de este libro me ha confirmado en una idea es que no podemos hacer mucho por nosotros. Yo creo que 95%, pongamos 90%, de lo que es la vida nuestra, lo han hecho, los más, el sistema de relaciones que mantenemos a lo largo de la vida y que se va cambiando y todo eso. Es lo que, es la parte importantísima de lo que somos y de lo que hemos llegado a ser. Hay algo, dice Sara Mago, que nos mantiene vivos y ese algo es la memoria que precede al olvido. Pero a veces el olvido se vuelve caprichoso, como la vieja aldea de Aciñaga y los instantes recuperados de una infancia ya tan lejana, como esa cama de los abuelos recuperada con el paso del tiempo. De un modo u otro, el viaje de un elefante siempre será fatigoso, aunque al final siempre acabemos llegando donde nos esperan. Como yo no había deseado nunca nada, no es ahora que voy a empezar a decir aquel origen, no, lo que venga, lo que venga y sobre todo lo que yo quiero que venga que no nombra tiempo, tiempo, vida. y y y Gracias por ver el video.